Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy, si son nuevos aquí, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Valeria, pero todos me dicen Val Y chicos, Olivia Rodrigo sacó una canción nueva, se llama Obsessed, hace un par de semanas Yo sé que estoy un poco tarde con la reacción, pero me tomé un break y ahora estoy volviendo, así que nada Nunca la he escuchado, ha sacado el video oficial y la verdad es que yo adoro Olivia Rodrigo, así que necesitaba grabarles una reacción Vamos con todo Nice Puta un poco de therapy, ¿qué o no? Wow Wow Nice Literalmente tiene 80 veces Mi perex Mi perex Mi pecho, ¿se? Me encanta que su... esto dice Miss Right Now Literalmente limpiando el desastre que dejaron las ex Oye, eso me ha gustado, literal es como que ella, la Miss Right Now, limpiando el desastre que dejaron las ex ¿No? En otras palabras, el desastre que dejaron en el novio Olivia, Olivia, con sus... oh por Dios, ¿ok? Ok, literal yo saliendo las conclusiones, ¿no? Pero de verdad, pónganse a pensar, o sea, todas las exes que el brother ha tenido O sea, todas las exes que todos han tenido es como que te... te dejan un poquito mal de cierta forma o te ayudan a mejorar Y ella literalmente está limpiando el desastre y ella literalmente está limpiando el desastre que dejaron las ex en el novio, ¿no? O sea, obviamente, ahorita está literalmente aspirando el desastre de los... ¿no? Pica pica y todo esto Pero si se ponen a pensar de manera más profunda Literalmente ella está con el chico y está como que tratando de arreglar todo eso Y a la vez tratando de arreglar también todos sus problemas, ¿no? Porque que esté obsesionada con la ex es como que... Un poquito tóxico Olivia, un poquito tóxico, pero... Me ha gustado, me gusta... en verdad Olivia me parece genial Me encanta como mezcla tipo pop con rock y un montón de géneros Y también, o sea, un montón de cosas que me encantan Me encanta cómo compone, me encanta su música Me encantó el video, me parece súper chévere la idea de todo esto aquí de las mises y todo Me parece bravazo Y en verdad, si se dan cuenta también, ¿no? Es como que el tema de mises hace dos veranos, la mis que hacía esto y todo eso ahí Porque obviamente ella la relaciona así, ¿no? Y me parece bravazo, en verdad, me ha encantado la canción Cuéntenme ustedes si es que les gustó Cuéntenme si es que, este... Cómo se me hace una de sus canciones favoritas O cuál es su canción favorita de Olivia Y nada, chicos, como siempre les digo Gracias por ver mi video Ustedes saben que si quieren que reaccione a alguna canción en particular Me lo pueden dejar en los comentarios Con toda la confianza del mundo Todos los géneros Y sí, sí, sé Tengo un polo de Slipnotes Estoy escuchando a Olivia Rodrigo Ya lo sé, chicos Mis gustos musicales son demasiado variados Así que no me critiquen, por favor Pero, nada, chicos Déjenme en los comentarios si quieren que reaccione a alguna otra canción ¿Ok? Este, nada, gracias por ver el video de hoy Sería genial si es que aún no están suscritos a mi canal Si es que pudieran suscribirse Y darle a la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cada vez que es un nuevo video Y por otro lado, también sería genial Si es que pudieran seguirme por TikTok e Instagram Ya que estoy súper activa en estas redes Y nada, chicos Gracias por ver el video Nos vemos en el siguiente ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.